En este vídeo vamos a derivar el teorema de trabajo-energía. Y vamos a hacerlo primero comenzando con la segunda ley de movimiento, la cual dice que la aceleración es igual a la fuerza neta dividida entre la masa. Pero para este cálculo que vamos a hacer vamos a escribirla de este modo. La fuerza neta es igual a m por a. Donde a se puede escribir en términos de los componentes cartesianos de la aceleración de este modo. Derivada de vx respecto a t por el vector unitario i, más la derivada de vy respecto a t por el vector unitario j, más la derivada de vz respecto a t por el vector unitario k. Así que vamos en coordenadas cartesianas a escribir el vector de fuerza neta y el vector de aceleración como hemos hecho. Vamos ahora a utilizar la regla de la cadena para escribir dvx de t. Lo podemos escribir como dvx de x multiplicado por dx de t, ¿verdad? Como aparece aquí. Así que esto es aplicando la regla de la cadena. Y lo vamos a poder hacer para los tres componentes. Dv, y, dy, dy, dz. Y dvz de z, dz de t. En la dirección k. Al hacer esto nos damos cuenta que dx de t vuelve a ser vx, dy de t es vy, dz de t es vz. Y ahora entonces podemos escribir la fuerza neta del siguiente modo. La fuerza neta va a ser igual a la masa, paréntesis. Y podemos escribir, voy a escribir primero la parte de dx de t como vx y después entonces la otra derivada, ¿verdad? vx por dvx de t por dvx de y, dx. Y más vy de vy de y por vector unitario j, más vz de vz de z por vector unitario k. Bien, así que aquí tenemos entonces la fuerza neta escrita en términos de componentes de vectores unitarios ya aplicando la regla de la cadena. Queremos calcular entonces el trabajo que realiza esa fuerza neta. Por lo tanto, primero vamos a escribir lo que es el vector de desplazamiento infinitesimal de S en términos de coordenadas cartesianas. Esto sería dx y unitario más dy, j unitario más dz, k unitario. Así que si ahora tomamos el producto escalar, ¿verdad? De fuerza neta, el vector de fuerza neta con ds. Vamos a ver que por las propiedades de ese producto solamente quedan los términos que tienen igual vector unitario. O sea que quedaría este, el término con y de la fuerza neta con el dx acá, el término y de la fuerza neta con el dy y así sucesivamente. Por lo tanto, fuerza neta con el punto ds podemos escribirlo como m y tendríamos entonces que eso sería vy, vx, dvx, dx, multiplicado por la parte del ds que sería dx, más vy, dvy, dy, dy, por el dy, y finalmente sumado a vz, dvz, dz, por dz. Podemos simplificar un poco esto debido a que esta parte aquí simplemente la podemos cambiar por dvx, ¿verdad? Porque dvx va a ser igual a dvx, la derivada dvx respecto a x por dx. Y eso es justamente lo que tenemos en esta parte. Por lo tanto, el producto escalar de la fuerza neta con ds va a ser igual a m. m, paréntesis, vx, diferencial de vx, y lo mismo para los siguientes términos, vy, diferencial de vy, más vz, diferencial de vz. Bien, y ya tomamos entonces el producto escalar. Si ahora queremos calcular el trabajo neto, pues eso sería entonces la integral de este producto escalar. Así que el trabajo neto va a ser igual a la integral de f neta punto ds. Así que podemos escribir esto del siguiente modo, ¿verdad? Sería igual a la integral. Podemos sacar la masa como factor constante de esta integral. Y tendríamos entonces la integral de lo que está aquí arriba, ¿verdad? a lo que está entre paréntesis acá. Así que voy a aprovechar y vamos a escribir eso acá. Esta sería la integral que tenemos que realizar. Así que la podemos escribir como tres integrales. Esto sería lo mismo que m que vamos a hacer un paréntesis aquí y tendremos las tres integrales. La integral de vx diferencial de vx más la integral de vy diferencial de vy más la integral de vz diferencial de vz. Y cada una de ellas hay que evaluarlas, ¿verdad? Como que son integrales definidas en este caso. Esta sería la velocidad inicial en x la velocidad final en x la segunda sería la velocidad final inicial en y y hasta la velocidad final en y y esta última sería la velocidad inicial en z hasta la velocidad final en z. Bien. Y cerramos entonces la llave. Y note que tenemos tres integrales. Voy a llamar a esto la integral 1 integral 2 integral 3. Vamos a hacer la integral 1 y los resultados los vamos a generalizar porque son tres integrales idénticas, ¿verdad? Así que lo único que cambia son los límites de integración. Así que si vamos con la integral que es la número 1 pues note que esa integral sería la integral de v e inicial en x a v final en x de vx diferencial de vx y esto integra y esto integra a un medio vx al cuadrado y lo vamos a integrar entre esos límites, ¿verdad? Sería vx a vfx así que yo puedo escribir esto como un medio de la v final x al cuadrado menos la v inicial x al cuadrado y esto aquí sería el resultado de esa integral. Así que lo único que va a cambiar con las otras dos es que va a ser vfy viy y la tercera vfz así que bueno, podemos escribirlo por aquí la dos lo que daría sería un medio de v final y al cuadrado menos v inicial y al cuadrado y la tercera integral sería un medio de v final z al cuadrado menos v inicial z al cuadrado así que si ahora escribimos el trabajo neto en términos de estos resultados tenemos lo siguiente por lo tanto el trabajo neto va a ser igual a un medio m y aquí tenemos los resultados sería el primero sería vf al x al cuadrado menos vx al cuadrado eso le sumamos vfy cuadrado menos vy y cuadrado y finalmente vfz cuadrado menos viz cuadrado podemos entonces cambiar un poco esos paréntesis en esas llaves vamos a poner todas las cantidades finales juntas y todas las cantidades iniciales juntas así que podemos escribir esto del siguiente modo trabajo neto va a ser igual a un medio m y tendríamos v final x al cuadrado más v final y al cuadrado más v final z al cuadrado la podemos agrupar estas y note que las iniciales todas son negativas así que serían menos v inicial x al cuadrado más v inicial y al cuadrado más v inicial z al cuadrado y al hacer esto nos vamos a dar cuenta que esto no es otra cosa que la magnitud de vf elevada al cuadrado y el segundo paréntesis es velocidad inicial vector de velocidad inicial magnitud al cuadrado bien así que con esto llegamos al siguiente resultado el trabajo neto va a ser igual a un medio m v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado y reescribiéndolo tenemos que esto es un medio m vf vf cuadrado menos un medio m v y cuadrado donde vf y vi ahora estamos hablando no de componente sino de las magnitudes de los vectores de velocidad final y vector de velocidad inicial note que el primer término es la energía cinética final el segundo término la energía cinética inicial así que llegamos al resultado que estamos buscando el trabajo neto entonces va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial lo que implica entonces que el trabajo neto va a ser igual al cambio en energía cinética bien que es el resultado que llamamos el teorema de trabajo energía aquí